Sean bienvenidos a otro nuevo video aqui estamos trabajando duro como siempre que llegue yo voy a echar un viaje choca y ahi vamos a echar un viaje cada uno un viaje la corina, un viaje choca un viaje el bombon va pues vamos a echar solo bombon ahora va a hacer un bombon después va el bombon es lo que le gusta bombon estar solo grabando va porque no te dejo grabar machoca no le gusta hacer nada igual a yo y vos igual a yo y vos mira pechoca vamos a a cargar quien va primero fue yo voy a jalarme primero el primer viaje corina vas a cargar uno como siempre primero las damas va buenos caballos como bombon como el bombon corina se va a llevar el primer viaje usted? yo si si se va a llevar el primer viaje llévese eso vamos a llevar el primer viaje como pueden ver ahí las corinas para que no digan que la gente no trabaja que yo soy huevona yo no soy huevona que yo soy arrecha el mal trabajador se choca va corina la de adelante se va a caer pues no se cae no se cae yo tengo que bajar corina nos ponemos a ver aquí veis bueno no pesa muchacho que pesa poco no mucho tenemos arriba vas yo que vamos a pegar esas que ya las queda para acá choc para que quepa una nosotros somos buenos no muchacho buenos como se llaman esos que somos trabajadores en grada vienes que vayas ya esperes vayas ya esperes alguien quiere en cadena mira date cuenta como esta alla abajo no tenemos cadenas aqui para amarrarlos va que chucho para amarrarlos va que no tenemos cadenas para amarrarlos no puede esta la droga esta la droga pero aqui estamos trabajando como se debe hacer de sola a sola como siempre como siempre dijo la Sara cuando estamos acordándonos ahorita ya tiene piso millonaria es millonaria entonces para mi ahorita le toca después de ultimo yo quedo ultimo ah pues solo para que no miren que el es huevon que esta lo grabando anda por eso dale pues igual aqui andamos trabajando de sol a sol de sol a sol choca adelante a aquella mira yo que esta buena esta buena no va a trabajar mucho todas aquellas balas porque van a servir mucho para el video dijo dijo la Corina para que Corina? para el video estamos trabajando estamos trabajando pero no es grande sol tambien a que hora se les ocurre a que arriar? la verdad que si mira como hay animalitos de trabajar es de las cinco y media de la mañana dijo un adan ya esta hora ya uno esta descansando ya esta fuerte el sol ya esta fuerte el sol la verdad que si ya da el gran sol calor que ya da tambien no tambien si mucha sed me da si va uy vamos a echar otro otro hecho ahi estamos asi cabal queda otro ahi faltan alla todavia mira un bombon si estas si faltan todavia ya son poquitas por eso nos pusimos a carriarlas aqui porque realmente son pocas si igual alla don adan esta haciendo mezcla porque esta fundiendo le estaba preguntando si iba a fundir mas tarde para venirle a ayudar dijo que si que nos esperaba con ansias no ya es el primero porque estaba cerca apenas ya hicieron mas mezcla ya hicieron mas ya terminaron mas que todo si gracias a dios que ya terminaron ahorita van a almorzar ellos si al rato van a echar al rato venimos otra vez a ayudarles un rato para el video para que corin para el video para mi para mi me llega como como dando los azules como dijiste vos con amarre vamos a buscar bailazos con amarre esta fuerte el sol muchacho quien le toca ahorita voy yo o voy a dar el choque a darle el ultimo voy yo si porque falta otro viaje lo voy a jalar yo lo voy a llevar yo para que no digan que lo voy a llevar yo para que no digan que esta bien vamos a llevarlo la jairo me llega en esa te van a llevar a vos pero los maymas si va que si choca si escuchado hoy si me pegó ya la corina choca de alla ponete para aca para que no agarres la agulla la agulla hijo hay que revisar ese es mejor de alla porque ahi no lo agarra lo agarra las que fria hay que dejarlo hombre ahi la conciente se va a calentar no si no se puede por otro lado se quepan todo esto bien cabe se lo vas a llevar todo ahi eh no ya no el todo lo va a llevar deja ese deja ese lo ultimo este va ahi ve ya vamos con el otro estamos san palo ahi toma ahi ojalá que los bote en bombon y que se los cobre toma ahi que se los cobre mi tio no me los cobre preguntele a choca si no los cobre para cobrártelo mi tio me quiere me quiere para cobrártelo para Michael mejor si le quiebran unos dos y compran un ciento va a choca si si se lo toque se siente tambalear que se siente que se siente pero esta haylox tiene prudencia nos vamos a poner aqui si podemos vamos vamos y te pongo un bombón si rico la sombra aqui va a choca no no y se choca riquísimo aqui rico aqui si quisiera ya no menearme tiene frio no calor tengo pero un gran calor si quiero agua pura fria y no hay agua ya rio y agua sin agua el agua del rio va a choca choca si no se fuera a traer un poco de agua del rio y me lo toman como vas voy a traer un millonbo de agua del rio y ahi vengo me lo toman asi asi esta fuerte el solico como dijo el bombón como se nos ocurre a nosotros vamos a ponerlos ahorita aqui ahorita me toca a mi ahorita me toca a mi mi bombón hay mucha inteligencia mi bombón venia a grabar quien le da quien va a grabar vamos a dejar esto no hombre todavia no si falta que dice la corita vamos a dejar esto por aca vamos a choquitos a choca le toca el ultimo viaje vamos bombón porque hay que ayudarle a cargar a choca vengase corina a choca le toco la sombra la viuda le toco a choca este choca amarrate este pantalón con una pita de que sea choca porque andas como que te hubiera agarrado los maimas con esto amarrate la tan siquiera si mira con esto vienes aqui mira choca choca que te estas poniendo ahi? mi cincho de oro mira bonito de cincho de choca este choca tambien vamos a poner ahí corina no le hay que echar los bloques debajo ah los bloques los bloques porque los bloques recordar que pesan mas aqui te ves a jajaja pero hagan mas para alla la carreta bombon hace mas la carreta para atras choca ahi jala 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 un poquito mas para atras de la carreta choca ahi les va a costar pues ahi si ve ahi si ve ahora si ahora hay que meter up upa 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 lupa umpa umpa le van a ir a traer a choca ahi esta si va esta costada ahi me permite me permite me permite mas mira el bombon cuantas se le echo ahi es que este no saca fibra va que no va que no yo digo que este si se llama el ayudante al otro dia ya no esta trabajando no hombre si el es al baño el profesional quien? yo voy si en un dia hace la casa medio dia choca pero tantias que vas a aguantar porque si no vos no tienes mucha fuerza ahi hay mas bloques atras ve si porque choca no aguanta mucho y esta va a echar ahi ya 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 esta hueso yo no se ahi vos tantias pues si porque el que vas a cargar vas a ser vos si tantias te dice y no te pesa y no se te va de lado de la carreta o no te caes porque si no porque no tiene una uva que ve si no tortrix ahi o si no lo logra botar lo va a quebrar y ahi se lo van a exportar mira todavía quiere mas ahi dejalo ahi que miren que va a hacer ya ves ahi pariendo venid mira choca ya se caia choca ahi por un lado ah mira y habia que mucho choca mucho eh ahi viene choquita ya cargando pa la maca vaya choca que obra toda la subo ay choca ay si michael va a estar bien bravo choca y mira son bastantes yo te dije echarle poco te dije vaya hoy alistate hoy michael te va a cobrar todo eso miren como lo quebró choca vaya ya viste mira ahi esta como la dejaste toda la quebraste mira vos choca ah porque la metí en esta si mira ahi como te resbalaste ve ya viste ya viste y como ahi hay allá sacan las buenas vaya mucho ay yo creo que hoy el día el michael se lo va a contar por por eso que te dijo yo todavía le dije que no le trajo igual yo le dije tan tiente porque el que lo hace a ver lo vas a hacer vos mucho pesa porque eso pesa y el lo lleno mucho y miren ahora hay que miren no le pagan su día y que miren que se los puede venia como tres quebradas venia como tres quebradas pero mira esa mira mira miren y choca lo quedo si va que no va a decir el marco que yo las quebré porque no esta pisado va a choca porque de todo modo esta grabado va Brian que donde choca se cayo con el todavía se le dijo yo también por chismosa quien te gana pero en que yo te dije choca no llenes mucho la carreta que vos no aguantas vaya choca te voy a trabajar 8 8 como una buena le estamos quedando la 1 8 vaya viste ahora y mira que es eso choca 8 a 5 a 10 pesos están a 20 lo voy a pagar yo y ya lo malearon mira don Anabi 5 o 10 te cuesta la cosa esa por necio y miren pegala con super blue yo porque aquí solo lo amarro con alambre aquí ves ya estuvo no se zafa no no si vos sos inteligente aquí ves se puede amarrar con un alambre pero por necio miren al le dijimos que no le echaron mucho a la carreta y se aprieta y ya queda asi ve te gana este uberito que se llevan a 5 y 100 uberitos a este bombón vos también ayudame a hacer algo ahí para ayudame que yo lo bote pues para acá ya te ayudé mira puse todo hacia allá vaya mucho ahí si mira como hizo esa mira vos esa si esa di una vez con su lado lo hizo pero cuantas quebraste di una vez pechoca 1,2,3,4 di una vez que quebraron 2 va ahí todavía le saca pedazos buenos a esta le salga la la mitad y el del otro pero eso ya di una vez pedazos lo hizo el viento ya le saca para la como se llama para la para la caída todavía le sirve la caída que se hizo no quiere ahora porque no quiere que se los cueste yo Corina voy chismosa vos no pero vos usted viene a ver como viene justo ahí y también lo hubiera llenado la correnta de blocos permiso permiso si hay que mire si hay que mire que se arregle el con Michael la cosa que yo no voy no vamos a contar nada a mi porque yo no voy tampoco callate Corina hay que mire Michael que va a hacer con Choc pues si es el no soy yo a ella se le digo pero como no hace canso pero un necio que es y ella se maliove porque no tiene la culpa pues si pero usted debería de vitaminar mira ponerte vitamina para que tengas fuerza mira mira que la trancó una ahí y se abusaba del lodo si cuando le mandaste la carreta así iba a bailar como iba el gorila aquí iba la carreta aquí iba la carreta y la carreta tenía aquí recto y yo si iba a ver pura lata mira Chocas se burla bueno amigos nosotros vamos a sacar este video por acá muchas gracias por ver nos vemos hasta la próxima la próxima la próxima